Si ya lo subí, en 5 minutos se subió Uh, va en 2 segundos y un chino en tercero Bueno, saluda, güey Certificado por negro, dale No No Me descargo No, todo lo demás es jala pero Que va a caer ya Ya que la primera versión de este Ni nos han dicho nada Y para hacer algo pero no Clash Ni nos han dicho nada, no estamos allá Somos los últimos en enterarnos Hay un lado bonito y trae uno por el otro y lo otro Pero no decía si los tachas o lo Yo lo colorié Yo lo colorié Yo lo colorié ¿Qué fue lo que? ¿Qué fue lo que? Una snag Ya maté a 4, güey ¡Este güey! ¡No! ¡No! Ya se que no te presentó Por acá tengo uno, se requite Al Abu No, no es Cajfiction Anyway, por lo menos No, ya se solarda Acá seailed Acá se возicamente No, ese es régul Al Abu El chico no te hace nada. La otra vez se trabó. Tiene un poquitín. El chico no te hace nada. Tiene tiempo de la pasión. Estamos tomando la pasión. Tiene un poquitín. Un poco de descanso. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo voy a votar por los más feos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.